Este es el momento de construir la paz. Desde el Ministerio de Educación Nacional hemos diseñado un gran plan de educación para la paz. Una de las estrategias de este gran plan es la jornada activa tu gen ciudadano, que consiste en separar un día en el que tanto instituciones educativas de carácter público como privado hablemos de resolución pacífica de conflictos. En resumidas cuentas, ese gen que todos tenemos, que nos dice que podemos solucionar nuestros problemas de manera pacífica, dialogando, hablando con los demás. Bien, para la preparación de la jornada activa tu gen son necesarias tres cosas. La primera es activar el comité de convivencia escolar, que es el escenario donde debatimos y ponemos en conocimiento todos los asuntos de convivencia escolar de cada institución educativa. Debe operar tanto en colegios oficiales como privados. Lo importante aquí es activar el comité porque ustedes van a ser los líderes de esta jornada, van a determinar los conflictos que vamos a ver y la forma como solucionarlos. Lo segundo que es importante para preparar la jornada activa tu gen es la creación de una urna en la que podrán escribir los conflictos que pueden predominar en la institución educativa, lo pueden hacer los directivos docentes, los docentes, los estudiantes y también las familias. La ley 16.20.2013 nos clasifica los tipos de conflictos que pueden haber en una institución educativa, los clasifica en tres, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los tipo 3 no van a ser parte de esta jornada porque son conflictos que tienen que ver más bien con delitos. Laura, esto es mío. ¿Mafe, será que me lo puedes prestar, por favor? No, es mío. ¿Para el video, Mafe, por favor? No, lo pedí la semana pasada. Lo tercero que es importante es que el comité abra la urna e identifique el conflicto predominante en su institución educativa. Una vez hecho esto, llegamos al momento más trascendental de esta jornada, que es la resolución del conflicto. Para lo cual, el comité de convivencia escolar determinará y identificará las posibles formas de solución de conflictos de ese problema. No se nos puede olvidar lo que es realmente importante de esta jornada, y es la resolución pacífica de conflictos. Por eso nos hemos venido para acá, para el Liceo Campo David. Son famosos por su resolución asertiva de conflictos y por generar estrategias para la paz. Por eso nos vinimos a hablar con el coordinador de convivencia, para que nos diga sus secretos. Bueno, les tengo dos secretos. Voy a contarles el primero. Tenemos nuestro Día de la Tolerancia. Es un día donde no existe la diferencia. A donde todos compartimos el mismo espacio y respetamos el gusto de todos por su equipo favorito. Lo importante del Día de la Tolerancia es que... Yo soy hincha de Santa Fe. Somos hinches de millonarios. Yo soy hincha del Huila. Yo soy hincha de Nacional. Y yo hincha del Barcelona, tu papá. Y yo hincha del Atlético de Bucaramanga. Y todos podemos convivir en paz. El segundo secreto. Proyecto Líderes de Paz. No buscamos eliminar el conflicto, sino desarrollar en los estudiantes habilidades para resolver sus diferencias constructivamente. Estamos con tres Líderes de Paz a los que les vamos a preguntar qué es lo que más les gusta de ser precisamente eso, Líder de Paz. Entonces tú, Isa, cuéntame qué es lo que más te gusta. Solucionar los problemas pequeños entre los estudiantes. Nico, ¿tú? Ser una motivación para los que les va mal académicamente. Y por último, Sofi. Es solucionar los problemas mediante el perdón, el respeto y la verdad. Esto ha sido todo por el video de hoy. Para más información puede consultar este link en donde encontrará metodologías de resolución de conflicto, todo lo que puede traer su jornada de Activa tu Gen Ciudadano. Activen su Gen Ciudadano y por favor recuerden que la pedagogía empieza en casa. Activa tu Gen Ciudadano. Activen su Gen Ciudadano.